¿Qué onda, calamardo? ¡Posa! ¡Posa! Espero que estén muy bien, el día de hoy les traigo noticias buenas y malas. ¿Cuál quieren primero, las buenas o las malas? ¡Wee, ya! Bueno, empezaremos primero con las buenas. Para no empezar a amargar el video muy temprano, la directora de la película de Black Widow ha revelado varias cosillas de la película. Una de las cosillas que ha revelado la directora y que más llama la atención es que dijo que Natasha Romanoff le cederá la batuta a Yelena Belova para que ella sea la nueva Black Widow en el MCU. ¿Cómo dices? ¿Qué dijiste? Así como lo escuchan, pero en un momento más desglosaremos esa información más a fondo. Y por otro lado, la mala noticia, Marvel Studios se baja del caballo y no se hará presente en la San Diego Comic Con vía online. ¡No! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! ¡Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad! Así que de todo esto y más hablamos el día de hoy en este video. Pero antes de comenzar, quiero recordarles que aún pueden participar para ganarse uno de estos punkopods. Los pasos a seguir son muy sencillos. Lo único que tienes que hacer es estar suscrito al canal, activar la campanita, dejar tu buen like en este video y luego de haber hecho todo este procedimiento dejármelo saber aquí abajo en los comentarios así me estaré dando cuenta que estás participando. Recuerda que todo mundo participa y entre más comentes, más posibilidades tienes de ganar. ¡Rosy! ¡Me agrada este chico! Ahora sí, sin más carga, los voy a invitar a que se queden conmigo hasta el final de este video porque te garantizo que te va a gustar. Así que pónganse cómodos y comenzamos. Debido a la situación que está sufriendo el mundo, el rodaje de la película de Ant-Man 3 se retrasa hasta el mes de junio del 2021. ¡Oh, mierda! ¡Vamos de nuevo! Y aunque el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, ha revelado que no veríamos a los mutantes en un largo tiempo formar parte del MCU, no se descarta la idea que en Black Panther 2 podamos ver a Storr debutando en el MCU. Este rumor tiene mucho tiempo sonando en las calles y la cantante Janine Lemony está más que dispuesta para darle vida al personaje en el MCU y ha tirado el sable para que Marvel Studios la tome en cuenta. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Esta cantante como Tormenta les gustaría? ¿Que ella fuese la indicada para interpretar al personaje? ¿Les gustaría también que Tormenta haga su debut en Black Panther 2? Ya saben, déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios que yo los estaré leyendo. Compadre, ella es... ¡Sí, es la chica! Y por otro lado, en una reciente entrevista al luchador de la WWE, Paul White, a.k.a. The Beat Show, ha revelado que si Marvel Studios hace un remake del personaje de Kimping, él estaría dispuesto a interpretarlo e insistiría para que Marvel Studios lo tome en cuenta, ya que él piensa que el personaje de Kimping es el personaje perfecto para él. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Les gustaría ver al luchador Beat Show darle vida a Kimping en el MCU? Y con respecto a la película de Black Widow, tenemos nuevas imágenes promocionales, las cuales corresponden a un libro especial de la película, el cual contiene información exclusiva de los personajes, y el libro ya se encuentra disponible en Amazon, y en las imágenes podemos apreciar a Yelena Belova, Natasha Romanoff, y algunas tomas de Tadmaster, su máscara y algunas imágenes que ya hemos visto en algunos de los trailers, pero algo para destacar de estas imágenes, es que revela que Tadmaster utiliza reflejos fotográficos para capturar los movimientos de sus enemigos. ¡Brillante! Y con respecto a lo que reveló la directora de la película de Black Widow, Kei Shontra, declaró que la película de Black Widow no se trata de una película de origen del personaje de Nat, sino más bien se trata de Yelena Belova, obteniendo el legado de la nueva Black Widow, ya que en la película veremos cómo Nat le dará la batuta al personaje de Yelena, y aquí la pregunta del millón es, ¿cómo conectará Nat a Yelena con los Vengadores? ¡Es una gran pregunta! Al menos que en algún punto de la película veamos a Nat presentar a Yelena con el Cap, y esto me hace pensar que sucedería en el transcurso de tiempo de Civil War e Infinity War, y eso llevaría a pensar que Yelena no moriría al final de la película, sino simplemente se encuentra huyendo del General Rowe, así como lo hacen Nat y el Cap, esto debido a los acuerdos de Sokovia, y es por eso que vemos a Nat utilizando el chaleco de Yelena en la película de Infinity War, ya que sea un tipo de símbolo que las unirá en algún momento, pero ¿qué piensan ustedes al respecto de esta teoría? Comenten en los comentarios. Y pasando con la amarga noticia, y ya casi para concluir con este video, según Deadline, Marvel Studios no tiene planes para presentarse en la San Diego Comic Con, la cual se llevará a cabo vía online, ya que según ellos escucharon en los pasillos de Marvel Studios, que Marvel Studios no tiene planeado presentar nada en la Comic Con, esto con respecto a novedades del NCU, ya que algunos proyectos sobre la plataforma de Disney Plus ya están confirmados para la Comic Con, pero nada nuevo hasta el momento para el NCU, pero no teme a Chico Pales, calamardo, ya que hay que recordar que Marvel Studios siempre ha trabajado muy discreto en sus proyectos, no revelando nada hasta el último momento, y yo en lo personal no pierdo la esperanza de que pueda presentar algo en la Comic Con, y saludos para Sebas, soy Cristiano Parra, los Marvel Levers y Oliver, pero cuéntame, ¿qué piensas tú al respecto de todas estas noticias? Ya sabes, déjamelo saber aquí abajo en los comentarios que yo los estaré leyendo, y si te ha gustado el video no olvides dejar tu gran like, suscribirte al canal y activar la campanita, ya sabes calamardo que eres, bienvenido a mi cuchitril, también aquí abajo en la descripción te estaré dejando mis redes sociales, en las cuales todos los días publico gocitas ricas para tu paladar, y no olvides quedarte en casa, lavarte las manos, comer frutas y verduras, y pasarte por el demás contenido del canal, que te aseguro que te va a gustar, mi nombre es Siki Morante de Cartolandia, nos vemos en nuestro próximo video, adiós. Vámonos perras, ¡Ah! ¡Ah! ¡Ello! ¡Ah! 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 ¡Ah!